¿Qué pedo amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a el video de hoy aquí en Weferejuegos Los espero... ¡Ta madre! Las noticias de hoy están muy 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 interesantes Y están muy bonitas y las traje para ustedes Aquí en mi cumpleaños, los amo Muchas gracias a todos los que me felicitaron por Instagram Y por Facebook y por todas las partes que encontraron Muchas gracias, en serio, son la verga Y por ustedes son que sigo haciendo videos Y pues por el dinero también, ¿no? Pero, esta es la parte y en realidad lo hago por ustedes Porque me caen muy bien y los amo El día de hoy tenemos noticias buenas y pues quédense porque ya empezamos La primera tiene que ver con el Street Fighter 6 Que está casi confirmado por usos y costumbres que tiene Capcom en la vida Te voy a contar por qué El año en el que se estrenó Street Fighter 5 Hubo un suceso bastante interesante Y es que como tú sabes Capcom hace un torneo que se llama la Capcom World Cup cada año Y normalmente el ganador de la World Cup pasada Tiene un pase automático a la siguiente Porque es el mismo juego Pero, esta vez dijo Capcom que el ganador de la World Cup 2020 No va a tener el pase asegurado para 2021 Y esto solamente pasó una vez En el 2015 cuando iba a salir el Street Fighter 5 Y dijeron que no se podía hacer eso Porque íbamos a cambiar de juego Y entonces no iba a ser justo Y por eso ya están especulando que va a salir Street Fighter 6 Y que ya está confirmado y que no sé qué tanto Yo creo que es muy posible Yo creo que esta Champion Edition del Street Fighter 5 Ya es la última de las mil ediciones que tenemos siempre Y va a ser la nueva Yo creo que sí Espero que en el siguiente Street Fighter Hagan un crossover con SNK Y traigan a Rock Howard Que es mi preferido de toda la vida Así como Street Fighter nada más de entenderlo de la nueva entrega El siguiente enchufe dorado tampoco me dio toda su información Y nos dice lo siguiente Saludos Durán Te comento Tengo un amigo que hace streams en Twitch Y me gustaría que los cabezas de enchufes lo siguieran Punto final Nunca me dijo el nombre de su amigo Pero según yo es I'm Felipe Plays YT Así que por favor Vayan a seguir a I'm Felipe Plays YT en Twitch Aquí va a estar saliendo su canal Y aquí abajo también Y pues manden sus mensajes completos No mamen Te voy a decir como puedes obtener cupones De 10 dólares para tus juegos preferidos Y aparte conseguir juegos bastante bastante baratos En la Epic Game Store Sale A ver Epic Como sabe que soy la verga Inició su venta navideña el día de mi cumpleaños Y para regalarte cosas a ti Pues bajó de precio todo Pero aparte de lo ya rebajado Así como en Liverpool Pues aquí también te van a dar un descuento extra Hay una sección de juegos En la que puedes elegir comprarlos Y aparte tienes 10 dólares extra de descuento Esto está increíble Porque son juegos muy buenos Juegos como Star Wars The Fallen Order Control Etcétera O sea hay muchísimos En serio la galería está grande Y aparte de esto Van a regalar 12 juegos A lo largo de estos días Desde aquí hasta enero Entonces aprovecha Aprovecha estos juegos gratis Métete diario Que te cuesta Solamente tienes que entrar Buscar el juego gratis Y bajarlo Si es que tú quieres Calzado para gamers Sacado por Puma Y se ve bastante bonito De hecho yo pensé que iba a ser una jalada Y si lo es Pero yo pensé que iba a estar fea Una jalada fea Que grosería Pero no La verdad es que está bastante bonito Me gustó Pues es prácticamente como todos los tenis de ahora Que son para correr Que son de tela y ya Se me hacen tenis como para indoors Y para gente que no realmente va a hacer muchas cosas Porque si les van a joder O si les cae algo encima Pues les va a doler demasiado Porque literal tienen una telita arriba No estoy diciendo que estén feos O que no me gusten Yo tengo unos así Pero estos se ven bien Y la verdad no están tan caros O sea yo pensé que como iban a ser los primeros tenis gamer Y que no sé qué Y que iban a mamar por aquí y por allá Pero no Costaron mil ochocientos pesos Aquí en México Cuestan eso No se me hace caro No se me hace algo rarísimo Hay tenis especializados para correr O para fut O etc Que cuestan todavía más que eso Se me hace muy bien Lo único que sí Se me hace medio estúpido O no tengo tan claro En qué te va a beneficiar Tener estos tenis gamer Yo cuando juego Por lo menos no Como que no uso mis pies O sea para qué los usas O sea quizás es lo que estoy haciendo mal Y por eso soy manco No sé qué pedo con estos tenis Está muy extraño Pero bueno Ya si te los quieres comprar Es tu decisión Y no es como que solo los puedas usar para jugar Los vas a poder usar para tu vida diaria Entonces adquierelos si te gustaron Nintendo es muy inteligente Y sabe que te gusta saber cuánto te vicias al año Y por eso sacaron una medida En la que solamente tienes que ingresar a este link Que va a estar saliendo aquí abajo Y aquí también Para descubrir cuántas horas jugaste en el año Yo jugué esta cantidad de horas Que no es para nada grande O sea yo pensé que iba a ser mucho más tiempo Y si se fijan el mes que más he jugado es noviembre Porque salió Pokémon Y aparte tengan en cuenta que jugué Desde que salió Pokémon hasta el final Lo demás casi no jugué nada Pero en este Pokémon me vicié durísimo Me gusta mucho el Nintendo Switch Es la consola preferida en estos momentos Del señor Wefra de Juegos O sea sé yo Y la verdad está muy 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 padre Muy bonita Te la recomiendo mucho En estas navidades Y en estos reyes Para que se los pidas Y en estos santas En estos niños dioses Lo que te traiga Pídele un Nintendo Switch Porque lo vas a disfrutar Como no tienes idea Algo que también ya puedes disfrutar Sin ningún problema Es el modo de pantalla dividida en Fortnite Muchos de ustedes me estaban diciendo Que no lo encontraban Y que como era posible que les mintiera Y que no sé qué tanto Yo no les miento amigos Recuerden que yo busco las noticias Y para que las tengan bien Las tengo un día antes Y se las sacan al otro día Y pues a veces pasan cosas raras como esta Que no estaba sirviendo el modo de juego Y lo retiraron para que lo arreglaran Afortunadamente ya lo tenemos de vuelta Ya lo arreglaron Ya lo puedes jugar en estos momentos En cualquier consola lo puedes jugar Ya disponible El modo pantalla dividida Y pues ve y disfrútalo Algo que no me entraba en la mente Es como lo hicieron los de Xbox O bueno los de Microsoft Para que no se revelara el Xbox Series X En los Game Awards Porque pues ya sabemos Que hubo filtraciones de todo Y esto fue porque hicieron algo Muy muy interesante Y muy inteligente Como tú sabes En este tipo de eventos Se tiene que hacer un ensayo de todo Literalmente de todo Haz de cuenta que hacen el evento 10 veces para que quede bien el día real Y Phil Spencer Muy muy astutamente En vez de anunciar en el ensayo Lo de Xbox Series X Solamente dijo que iba a haber Algo de Game Pass O sea de un discurso falso de Game Pass Y como siempre están desarrollando Más cosas para este servicio Yo creo que el snitch O el soplón se lo creyó Y pues ya dijo No pues va a haber cosas de Game Pass Y esto y el otro Pero Xbox Series X Por ningún lado Yo creo que esta es una medida Bastante bastante lógica Y bastante obvia Y no se porque otras compañías No lo hacen Para no revelar sus secretos Como lo estaban haciendo Y como les han filtrado miles de cosas También soy de la idea Que muchas compañías Filtran cosas por gusto Y para que la gente se hypee Y pues tengan más ganas De comprar su juego Desde un inicio Luego digan Ay no nosotros no sabíamos Pero pues bueno Eso ya son teorías mías Y luego hacemos un video De teorías raras De el mundo Y como funciona Y me están llamando No voy a contestar Un juego de Left 4 Dead Estuvo en desarrollo Para una especie de VR Y la experiencia Estaba bastante interesante Hagan de cuenta Que iba a haber 5 jugadores 4 iban a estar jugando En la modalidad Que ya todos conocemos De Left 4 Dead Que es pues Estás ahí escapando de los zombies Y saliendo de alguna zona Pero el otro Iba a ser como la mente maestra Detrás de la zona En la que estabas jugando Con los lentes de VR Y los controles Iba a acomodar Todas las piezas Para que todo quedara perfecto Para obstruirte el camino Y para atacarte Este juego iba a estar Muy interesante A mi se me hubiera antojado Muchísimo jugar Como la mente maestra Detrás de donde te pongo Los zombies y todo eso La verdad iba a estar Muy bueno Pero fue cancelado Como muchos juegos de Valve Del 2011 al 2015 Y no solamente juegos También periféricos Esto lo acaba de decir Valve Hace no mucho Y dijeron que pues Les gustaría revivir Todo este tipo de ideas Pero pues hay cosas Que ya están muertas Y hay cosas que pueden revivir Pero no especificaron cuáles Entonces esperemos Half-Life 3 Algún día Ya puedes jugar Mario Kart Tour Contra tus amigos Recuerda que este juego Fue muy Pero muy criticado En sus inicios Por la gente Que si se estaba dando cuenta Por la gente Que si vio el vestido azul Y no lo veía Del otro puto color Porque pues al jugar En internet Parecía que estabas jugando Con personas Porque tenían nicknames Y todo Pero en realidad No eran más que asquerosos bots Como los de Fortnite Entonces la gente Se tilteó y dijo Oye ¿Qué te pasa? ¿Por qué me dices Que es esto? Si es tal ¿Por qué me dices Que estoy jugando Con personas? Si estoy jugando Contra la máquina Mejor dime Oye ¿Estás jugando contra robots? Todavía no desarrollamos A las personas O sea Para que puedas jugar Con personas Entonces pues Ni modo Es lo que tienes mano Si quieres Si no lo quieres Pues vete Pero no Nintendo no estaba diciendo eso Y estaba como que Entre que sí y que no Ahorita ya puedes jugar Contra gente En una beta Por si tienes El pase dorado De Mario Kart Que cuesta 100 pesitos Y pues con esto Puedes jugar Del 19 de diciembre Que es hoy Hasta el 27 de diciembre Ese es el periodo De la beta Y pues recuerda Que vas a encontrar Errores Y cosas feas Así que no esperes Que sea una buena experiencia Pero gracias a tu mala experiencia Puedes crear buenas experiencias Para otras personas Reportan como siempre Y es un regalo De fin de año De Microsoft Para nosotros Errores En el Xbox Live Así es No podías iniciar sesión En tu Xbox One O Xbox One S O Xbox One X O en la PC En la aplicación de Xbox Pues no te preocupes No era algo tuyo No era un pedo No te estaban hackeando Tranquilo Tranquilos todos Era que Microsoft Tenía algún problema En sus servidores Y no podías entrar Pero ya lo arreglaron Gracias a Dios Y ya todos podemos jugar Lo que queramos Esto es algo muy común La verdad yo ya ni me enoco Cuando pasa esto Ya nada más me pongo A hacer otra cosa O pongo una película O lo que sea Porque sé que lo van a arreglar rápido Pero pues si es castrante En su momento Tenemos una noticiota Y es que el pase anual Va a llegar a Fortnite Pase anual Como tú lo estás escuchando Es algo que ya se había Datamarinado hace mucho tiempo Pero la gente no sabía Si era cierto o no Yo creía que era falso Y se me hacía algo estúpido Pero pues al parecer Si estaban los planes de Epic Y lo borraron Pero al parecer Lo están regresando Porque en los archivos Se encontraron esta imagen Que va a estar saliendo aquí Que dice pase anual En francés Y cuánto cuesta Que son 7800 pavos Que pues si es bastante Pero pues te van a dar cosas Todo el año Entonces no es tanto Pero depende de que estén padres Las skins que te regalen No sé O sea Esa es una conversación Para otro rato Pero el caso es que Si va a existir el pase anual Cuando sale La verdad no tengo idea Porque nadie sabe Pero cuando lo digan Te lo voy a traer aquí En WF de Juegos El siguiente enchufe dorado Seguramente va a comprar El pase anual Porque es muy cool Y nos dice lo siguiente Hola enchufes Les pido apoyo Para mi amigo Beto Hetfield Va comenzando en YouTube Y sube Fortnite Outlast Y otros juegos Rey juega por favor Conmigo Fortnite Pues igual Si estuviste pendiente En Instagram Hoy juegas conmigo Porque voy a jugar Este día Fortnite Y pues quizás pronto Juegue de nuevo Y pronto voy a decir Que pego con el torneo No se preocupen Pero nada Pasemos a la parte de preguntas La primera es de Odell Fernandum Y me dice Hola wefer ¿Cómo estás? Espero que bien Saludos Soy de Estados Unidos Y te iba a decir Que si quieres el nuevo accesorio Que salió para el Playstation 4 Lo siento por mi escritura Pero no suelo escribir mucho en español Pues si viste el news de ayer Creo que fue Sabrás que si lo quiero Porque se ve muy 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 bonito O sea Si estuviera aquí Al precio que está en Estados Unidos Me lo compraría Pero seguramente va a llegar A 1200 pesos O algo así Y ahí si ya neta No vale la pena Pero si me gustó Está muy muy bonito La siguiente es de TDAVY Y me dice ¿Qué pedo we? ¿Cuándo el Pokémon Nuzlocke? El quinto episodio Perro Dijo episodio diario Y ya pasaron cuatro días Perdón Es que neta He tenido cosas que hacer Y también Me desmotiva un poco Que no lo ven tanto Y así Pero tienes razón Voy a acabar lo que empecé Y seguiré el Nuzlocke Aunque tenga una vista por video Y sea mía La siguiente es de Saúl Y me dice Bueno Contéstame y sígueme Porfis Hola Durand Hola Y si me contestas Te estoy contestando ¿Qué dices? Nada Estoy viendo tu video Muchas gracias En la tele Genial ¿Cómo estás? Muy bien Te extraño Porfavor véanme en la tele de nuevo Véanme en la tele ustedes también Véanme en su celular Y luego en la tele Y luego en la compu Luego en el Xbox Luego en el Play Lo que tengan En el Tetris Neta lo que sea Los amo Espero que les haya gustado Espero que se hayan divertido Espero que se hayan informado Porfavor Sigan en mis redes sociales Que van a estar saliendo acá En especial en Facebook Que somos poquitos todavía Nos vemos en el siguiente video Bye ¡Gracias!